Una vez eso hecho, es bla. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Semonuca con Mosca. Estamos llegando al puente por donde voy a bajar a pescar. Este lugar es el Zona Libre Sin Muerte del río Trubia. Estoy en Mieres. Estoy mirando cómo se ve el río. Se ve guay. Vamos a ver si tenemos suerte. La basada un poco complicada es por esa escalera de gato. Vamos a ver si no nos caemos. Ya, vamos bien. Ahora tomamos las cañas. No sé qué tan bien pegadas están, así que estoy tratando de no inclinarme mucho hacia atrás para que no haya fuerza hacia allá, sino que hacia abajo. Ya, vamos a armar el equipo acá. Y seguimos con el video. Les muestro el que antes. Bueno, amigos, una de las cosas que ando rocanroleando hoy día, además de los lentes Vision Tipsy Photoflight, es que, como van a ver, si no ha salido todavía, va a salir un video sobre este sistema que hay aquí, que es un sistema para que el final de tu tippet no quede dentro del carrete, sino que quede a tiro de pájaro, que en el fondo no tengo que estar lurgueteando acá adentro. Son súper cómodos. Como voy a mencionar en el video, hay sistemas similares. Van a ver links a todo eso. Y no solamente lo tengo en ese carrete, sino que también puse aquí abajo. Todavía estoy probando si es mi mejor lugar. En la fotografía del producto sale para ponerlo acá. Bueno, aquí estuve viendo unas tomas en superficie, un poco más abajo, así que voy a armar la caña y vamos a partir un poquito más abajo a secas, o seguramente tándem largo, con caña con línea de flote. Y después vamos a ver cómo se desarrolla arriba, arriba la cosa, pero tiene buena pinta. No hay ceba muy constante, pero tengo más o menos marcado el lugar por unas lianas o lienzas que cuelgan de murra del árbol que está ahí. Bueno, y ahora que tengo la caña armada, en vez de estar lurgueteando el tippet por ahí, simplemente lo tomo y tiro y ya está. Aprovechar de recordarles que cuando empiecen a llegar a su bajo de línea, antes de pasarlo por los pasadores, aquí yo suelo hacer dos cosas. Estirarlo. Les recuerdo que este es un bajo de línea hecho a mano, anudado, de máxima camaleón. También una estiradita hasta la línea y aquí aplicamos antes de que se moje. En este caso esta pasta Arcai. Esta pasta Arcai es muy buena. Se mantiene por bastante tiempo en la línea. Es fácil de aplicar. El aplicador es bien cómodo. Entonces le ponemos un poquito a la línea y de ahí pasamos por todo el bajo hasta la anilla. El tippet que se pone, o por lo menos que pongo yo, no lo engraso. Y el tippet que uso es fluorocarbono. Una vez hecho eso, empezamos a pasar la línea. Y les recuerdo que es importante poder hacer este loop. Cosa que, si al momento de pasarla se me suelta, no cae y tengo que empezar de nuevo. Eso es. Les recuerdo también que es importante utilizar un flotador adecuado. En este caso estoy usando el Loon Loxa. También hay aceite de CDC, una pila de cosas. Aquí lo importante es echarse muy poco en el dedo. Esparcirlo. No queda nada. Se siente como una capa de crema. Y eso es lo que se aplica al CDC. Esto es una emergente, así que le aplico solamente al CDC. Y así ya tenemos la primera caña armada. Pongo la mosca en su lugar. Penso. Y vamos con la otra. Y al final vamos a prender reloj y toda la challa. Y toda la pesca, como dicen acá en España. Bueno, ya tenemos armada la Draga Aliceda con marco de grafito. Y aquí también estamos rocanroleando el sistema de clip. Y así no tengo que andar buscando el tippet dentro de la bobina por un lado. Y por otro es algo importante que no sé si he mencionado. Que hay veces que la línea se masca, uno la saca chueca y queda montada la línea en el carrete. Y en los nudos, o sea, puede pasar que se quede firme en el carrete y perder una trucha por eso. Puede pasar. Esa es una de las razones por las que el clip es interesante como idea. De aquí no hay que hacer nada. También lo doblo en dos y lo paso por las anillas. Y una cosa que siempre trato de hacer para evitar que se me pasen las anillas es, al pasar de las anillas, después tirar para asegurarme de que está pasando por la anilla. Porque ya varias veces me ha pasado que pienso que las paso por todas y no lo hago. Y al tirar así veo que efectivamente sale de ahí y así no se me queda ninguna en el camino. Caminastas acá atrás. En este sector suenan a haber muchas bogas y aquí al frente, no sé si lo van a ver con la cámara, se ven varias bajando y subiendo. Incluso blanqueando. Pero no vamos a ir a por ellas, sino que voy a tratar de ver si puedo pillar esa trucha que está cebando ahí. Ya no ha vuelto a subir. Pero no pierdo nada con intentarlo. Vamos a hacer, a guardarla acá, a cambiar caña. Vamos a ver cómo nos va. Muchas veces poniendo el bajo de línea en el agua y tirando con la tensión superficial es suficiente para hacer lo que acabo de hacer. Lo que sí, tienen que tener cuidado de no hacerlo en el lugar donde van a pescar. Ya, estoy haciendo unos tiros de prueba simplemente. A ver si las bogas se interesan. No. No se están interesando. Bueno, vamos a partir bien pegado aquí a la orilla, sin acercarme. Y vamos a ir moviéndonos río adentro. Por si es que hubiera una trucha aquí, vamos a ponerle la línea encima. Entonces hay que cubrir esto con paciencia. Antes de que se me olvide. Iniciar el programa de pesca. Y vamos a agregar uno de 10 minutos para tratar de hacerlo más rápido e ir avanzando. Hay poca corriente. Voy a dejar que avance un poco la mosca antes de sacarla. Y para sacarla, lo que voy a hacer es una C. Voy a dibujar una C en el aire antes de tirar hacia atrás. Para que así no quebrar el agua y no asustar ningún pez que haya cerca. Es una técnica que la ocupaba harto un pescador inglés que ha escrito varios libros que lamentablemente no me acuerdo el nombre. ¡Ay! ¡Uy! Por andar weando. No recuerdo si es un 17 o un 19. Creo que está atada en un... ¡Ay! No, eso deben ser bocas. Está atado en tiempo 103. ¡Ay! ¿Vieron esa? Yo sí la vi. Ojalá que sea una trucha. Ni una boca. Había derivado impecable ahí. Voy a probar pegado al árbol allá. Solo por curiosidad. Voy a recortar un poco la línea para hacer unos falsos casts para secar la mosca. Eso. Vamos a ir avanzando. Si no subió nada ahí. Ya no subió. Nada ahí tampoco. Muchas veces uno piensa que no andan en la orilla y efectivamente ahí están. Así que les recuerdo lanzar siempre donde van a pisar antes de pisar. Y eso lo sé porque lo he escuchado. No prestaba atención a ello. Y me pasó varias veces que pisaba y veía la trucha salir. Lo voy a probar con una mosca un poco más grande. Ahí ya se hundió. Voy a probar pegado allá. Bueno, la que había subido aquí ya no la pesqué. Me ganó. Vamos a ver dos pasos más. No, si fue por ahí. Vamos a ir barriendo poco a poco. No pasó nada. Hubiera sido bonito captar... Bueno, capturar la trucha en primer lugar. Y segundo, haberlo captado en cámara todo lo que hemos venido conversando. Pero no se tira. Bueno, perdí dos truchas. A la seca, pero no con la mosca original. Puso una oreja de liedre un poco más grande. Aquí vi unas truchas tomar en superficie. O sevarse. Pero ya que estoy llegando a la caída principal de agua. Voy a cambiar a ninfa. Quiero pescar a ninfa ahí. Y después vamos a ver cómo nos vamos adaptando. En una bola 2.5 y 2.3 truchas hay. El problema es el indio, no la flecha, como dicen por ahí. Vamos a cambiar la mosca y vamos a seguir. Bueno. Sigo agradeciendo a los dioses porque sigo sin irme a Zapatero. Una linda trucha. Seguramente nos da la medida. Podría ser. Todavía no se va. Ahí se fue. Bueno, ajustar técnicas en el río. A ir ajustándose rápidamente. Es lo que he aprendido acá en España. Lo que sí he perdido mucho tiempo porque pensé que tenía la alarma puesta. Pero me equivoqué. No la tenía puesta nada. Bueno, aquí me voy a adaptar de nuevo. Voy a cambiar a seca para no acercarme mucho. Está relativamente bajo ahí. Para poder llegar y cubrir con mayor distancia. Y como está bajo, es muy probable por la temperatura del agua que la trucha esté dispuesta a subir. Ya que tuve dos que perdí en mosca seca. Deseé aprovechar de pescar a mosca seca estos sectores de acá. Antes de cambiar maninfa ya a donde se junta el agua en esa garganta. No voy a apagar la cámara. A ver si es que esta vez sí resulta. Y capturo una toma en la cámara. Les recuerdo el truco de la línea. Hacerlo donde no van a pescar. Tratar de levantar todo el líder. En la medida de lo posible. Para que no arrastre la mosca. Y derive libremente. Todavía no pasó nada. Volver a presentar. Aunque pareciera que fuera más fácil. Con seca para llegar más lejos. Tener el inconveniente. Que hay muchas corrientes de distintas velocidades en este sector. Entonces mientras mal. Mantengamos nuestra. Bajo de línea. Fuera del agua. Menos afecta la deriva de nuestra mosca. Ojalá que se haya visto en cámara. La mierda. Esa era trucha. Puto, verás. Bueno. Ya fue. Ahora está sonando la alarma para que avance. Esa trucha no va a volver a subir ni cantando. Pero vamos a ver si pillamos otras con ganas de subir. Vamos amiguita. A ver si pegado ya los árboles pica alguna. No. Vamos a secar la mosca. Vamos a probar. El sistema de Beatis. De silicona. No me gustó tanto. Para típet más grueso. Tal vez sí. Pero para típet tan delgado. Este es. No sé. Nada. Vamos a probar acá. Pues la punta de la caña bien levantada. Otra más. No llevo muchas. Pero. Me he pasado bien. He cambiado técnicas. Todas. A ninfa. Todas las truchas ya. Están subiendo a tomar secas. Gracias truchita. Devuelve tus capturas. Estoy acá bien liviano. Tuve que cambiar mosca un par de veces. Pero al final. Rindió frutos. Vamos a probarle que ahora tenga que volver a cambiar de técnica. Se me viene una tabla bastante larga. Pero vamos a ir dando unos pasos. Y lances. Pasos y lances. Para avanzar. Y vamos a ir probando con secas. Explorando un poco. Ahora tengo la alarma de cada 10 minutos. El bus. De esta hora se me fue. Así que me voy a terminar yendo como a las 7 de acá. Lo importante. Hoy día no era. Bueno. Era pescar para mí. Pero era poder darle mi opinión sobre los lentes Vision Tipsy. Con tecnología Fotoflighter. En Chile. Para que lo sepan los amigos españoles. Flighter. Es como lo contrario de acá en España. De pije. Pero no sé. Cómo se le llama acá en España. Flighter en día hacen algo. No sé si penca. Tiene una connotación peyorativa. Sin embargo. Bueno. Los europeos no tienen por qué saberlo. Voy a alejar un poquito hacia la orilla. Voy a empezar a cubrir desde el lado del río. Con mosca seca. A ver si puedo recorrer esto en media hora. Cosa de poder salir un poco más allá. Hay un puente. Está la salida a un paradero cercano. Esto que viene en la... El mango de la caña. Como este... Los mangos de la ninfamaníaca son muy delgaditos. En el sistema... De sujeción O-Pros. Se resbala. Entonces... Esa... Amarra pelo. Evita que se me resbale. Y fue la solución que encontré para... Poder andar con una mano desocupada. En realidad con las dos. Y que me sirviera para todas las cañas. Si más adelante tengo una ninfamaníaca de ninfa. Voy a tener que aplicar lo mismo. Y ahí en ese lugar no molesta. Por lo menos a mí no me molesta. Voy a replicar un poquito de... Loxa. A la mosca. Esto es como una imitación de... Enfémera. En CDC. Se llama... Oreja de liebre. Y me parece... Que este patrón... En mosca seca con CDC. Que se llama oreja de liebre. Me parece... Por favor, corríjanme si me equivoco. Voy a salir a la orilla para... Reaplicar... También grasa. Lo inventó... El amigo... Pablo Castro Pinos. Vamos a ir atentos nomás. Avanzando relativamente rápido. En lugares con un poquito mayor... De profundidad... Que el resto del río. Porque aquí está muy... Poco probable que... Hayan truchas. Disculpen, se me fue la batería. Seguí pescando. Ya estamos en el atardecer. Hay más actividad en superficie. No he podido capturar nada en seca. He tenido piques... Pero los he perdido. Probablemente todavía... Me falta entrenamiento. Pero justamente por eso estamos... En el río. Bueno... Comentarles que... Ya presenté la mosca seca... De aquí hasta la orilla. Pero... Como todavía no hay tanta... Tanta actividad... En seca. Y no estoy pescando a tandem. Quiero probar... Con ninfa. Aquí de nuevo... Vamos a tener un cambio. Y por lo menos... Acá en el Principado de Asturias... He aprendido que estar... Adaptándose a las condiciones... Es muy importante. En otras zonas... Puede que no lo sea tanto. Desde el punto de vista... De presión de pesca... De cantidad de truchas... Pero acá la presión de pesca es alta... Y la cantidad de truchas... Hay alta. Pero es mucho más difícil pescarla. Entonces... Hay que estarse adaptando. Vamos por esas ninfa entonces... Y yo creo que ya me estaría despidiendo... Porque... Me queda media hora... Para que pase el... Uy... Media hora no se acercase. Bueno... Ya no tengo clase. Bueno amigos... Llegó la hora. Vamos a ir a tomar el bus. La salida está... No se va a ver en cámara seguramente... Pero hay un puente aquí a 150 metros. A mano derecha está la salida. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó... Denme un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Como siempre... Les recuerdo que será hasta una próxima oportunidad. Pero si vives en Europa... Y quieres contribuir con el canal... Estoy vendiendo... Unas cañas... Y moscas... En Wallapop. Búscame por Simonuca. Necesito... Hacer esas ventas... Para poder financiar... Mi participación en campeonatos. Así que si mis videos... Tenen sido de utilidad... Te he pedido por favor... Tu ayuda... Si es que requieres... De una caña nueva... O moscas... Pienses en mí... No estoy pidiendo nada gratis... Sino que estoy entregando... Productos de calidad... A un buen precio a cambio. Gracias. Chao.